No son precisamente pocas, las personas que están esperando con muchas ansias Black Meat Wukong de hecho ya se encuentra en lo más alto de los juegos más esperados de Steam recordemos que va a salir el 19 de este mes lo más interesante de todo esto es que han lanzado la prueba de rendimiento del juego y todo ha explotado porque resulta que ha superado las betas y demos de varios juegos así que la locura por este juego no está haciendo más que crecer y crecer en total 85.000 jugadores han estado en la prueba de rendimiento del juego para que sirva de ejemplo es 5 veces más que la demo gratuita de Dragon Dogma 2 así que estamos ante uno de esos juegos que definitivamente va a romper todo cuando salga especialmente porque estamos hablando de que fue una prueba de rendimiento ni siquiera era que estaban jugando el juego simplemente los jugadores estaban probando si funcionaba en sus respectivos ordenadores así que ya nos podemos hacer la idea de que a pesar de todos los artículos difamatorios de los medios Woke este juego va a ser uno de los más exitosos del año pero antes de seguir te invito a que te suscribas y me ayudes con un me gusta y un comentario con eso me ayudas más de lo que te imaginas así que muchísimas gracias y desde la cuenta oficial del juego aclararon el 12 de agosto que la herramienta de evaluación comparativa de Black Meat Qcon está disponible en Steam y permite a los usuarios evaluar el rendimiento de su PC y la compatibilidad con el juego antes de su lanzamiento oficial aunque no es jugable la herramienta permite personalizar configuraciones gráficas para prever cómo funcionará el juego los resultados ayudarán al equipo de desarrollo a identificar y solucionar posibles problemas de compatibilidad y rendimiento lo que mejorará la calidad del lanzamiento final de Black Meat Qcon esto es algo positivo especialmente porque debemos tener en cuenta que son pocos los juegos que brindan la oportunidad de hacer pruebas de rendimiento generalmente te lanzan unas especificaciones mínimas y recomendadas y bueno, suerte, te tenés que basar en eso así que puede que muchas personas se descargaran esto para ver si el juego les funcionaba y luego poder comprarlo lo que terminó con tener una cantidad de personas conectadas realmente impresionante y tenemos en cuenta que no era ninguna clase de beta jugable ni nada similar no es como si estuviéramos jugando una demo, ¿se entiende? y este tipo de cosas me causa mucha gracia honestamente porque es un juego que IGN y otros medios intentaron ensuciar en reiteradas ocasiones llamando a sus desarrolladores micrógenos y varias cosas más que no vale la pena mencionar incluso en un vídeo de Game Radar en donde hablaban del juego lo primero que hicieron fue justamente intentar ensuciarlo con esto enlazando un artículo de The Guardian así que estaban desesperados por intentar ensuciarlos por no aceptar ser extorsionados por Sweet Baby una consultora woke entonces, del otro lado, del lado de los progres dentro de poco sale Concord sale 3 días después de Wukong ¿te imaginas lo que va a ser eso? apenas si lograron meter 2.500 usuarios en una beta totalmente jugable y gratuita mientras que Wukong te mete más de 85.000 jugadores en una prueba de rendimiento que ni siquiera se puede jugar de ninguna forma creo que también vale la pena mencionar a Flynnlock un juego que ahora mismo tiene 47 jugadores en línea y el pico máximo de jugadores fue de 648 y menciono estos dos juegos como simples ejemplos para que sirvan justamente para entender lo que pasa cuando se enfocan en intentar atraer a esas audiencias modernas ambos juegos son un fracaso enorme pero además de ser extremadamente woke seamos honestos estos juegos previamente mencionados son un par más del montón no tienen nada que los haga únicos, que realmente le den valor, que aporten algo diferente son clones de otras cosas a más no poder y así te va cuando encima le sumas el wokeismo así que ahí lo tenés, medios woke que alabaron justamente a Concord y a Flynnlock y muchos otros que están infestados de wokeismo pero que intentaron por todos los medios ensuciar a Game Science porque no contrataron a una consultora progre por 7 millones de dólares inventaron que tuvieron actitudes milóginas y serenistas e intentaron ensuciarlos a más no poder ¿Qué pasó? La verdad salió a la luz, fue un error de traducción que IGN nunca reconoció nunca pidió disculpas y encima de todo eso incluso apostaron a más y siguieron intentando ensuciar el juego y al estudio detrás de éste y voy a ir cerrando este video con este tweet de Grombs que me pareció bastante interesante y que dice lo siguiente Elimina el virus progre desde el principio Si no lo haces, terminará invadiendo y cambiando por completo tu pasatiempo, juego o propiedad intelectual Trabajan en pequeños pasos o solo esta cosa y luego presionan para lograr más haciendo que la cosa vaya aumentando hasta que tu pasatiempo, o sea tu hobby se pierde irremediablemente No caigas en la trampa Contraataca pronto y con fuerza Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios Dale me gusta y suscríbete Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video